Oración a San Miguel para desviar todo mal del camino de los hijos. Glorioso San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial y protector contra las fuerzas del mal, acudo a ti con un corazón lleno de amor por mis hijos. Te imploro que con tu poderosa intercesión desvíes todo mal y peligro de sus caminos. Extiende tu escudo y tu espada para defenderlos en cada momento de su vida. Rodealos con tu luz protectora y guíalos para evitar las trampas y tentaciones que el maligno pone en su camino. Que tu fuerza los acompañe en cada decisión, protegiéndolos de aquellos que puedan querer hacerles daño. Concede a mis hijos la sabiduría para reconocer el mal y la valentía para rechazarlo. Que bajo tu constante vigilancia, crezcan en estatura, gracia y armonía, siempre caminando por la senda que los lleva hacia la luz y la verdad. San Miguel Arcángel, te confío la seguridad y el bienestar de mis hijos. Defiéndelos en la batalla contra el mal y ayúdalos en su camino hacia la salvación eterna. Amén. Amén.